¿Este? 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 ¿Un renault? ¿Un renault? Bueno, en primer lugar agradezco nuevamente su presencia. Es un gusto para mí haber llegado hasta esta sesión y ver que el grupo que vi hace cuatro sesiones, cuatro lunes atrás, todavía está en su mayor parte. Entonces, créanme que me voy muy contento con eso, quiere decir que al menos cayeron en uno de mis engaños, pero... En tu trampa. Cayeron en la trampa, pero eso me deja muy satisfecho. Su asistencia es lo más valioso, ¿no? Entonces, sirve como motivación y bueno, yo espero que en esta última sesión podamos esbozar aspectos generales que sí tienen que considerar para la historia de Jalapa, que es una época que nos va a llevar a los tiempos contemporáneos. Aquí en esta sesión no puedo hablarles de cosas muy específicas porque todavía es una época que se está investigando, porque es una época todavía viva. Es lo que más, en este periodo, del siglo XX y lo que hoy vivimos, es prácticamente donde se construyen cosas que se refieren a la Jalapa que hoy en día conocemos. Entonces, en esa manera, simplemente voy a esbozar algunas generalidades, algunos casos particulares que se han indagado y pues bueno, con eso finalizaríamos la sesión del curso. Ahora, también quisiera de una vez, antes de comenzar, que nos pudiéramos poner de acuerdo para realizar la sesión de recorrido que es extra a este curso, pero que es algo que me gustaría compartir con ustedes y hacer un recorrido en el centro de Jalapa por algunas partes de la ciudad para poder mostrar cosas que se vieron en este curso. Mi propuesta, tomando en cuenta, sobre todo a los empleados del museo, sería el próximo lunes, porque pues ahí ustedes tienen la capacidad o tienen las condiciones para poder estar caminando toda la mañana. Yo creo que es más difícil para ellos asistir si lo programamos entre martes y viernes. Entonces, mi propuesta inicial es hacerlo el lunes. No sé si alguien esté en desacuerdo, no sé si alguien podría poner otra propuesta, pero... No sé, a ver. No, yo no tengo problema. No hay ningún problema. No, pero sí tengo una supervencia. A ver. Si vamos a caminar, pues yo sí sugiero que sea por la mañana y no a esta hora. Porque a esta hora es pesado y el sol, si es que sigue... Y si llueve también, es más probable que llueva de mediodía para arriba que en la mañana. Entonces, solo mi sugerencia es que sea temprano. Perfecto. Yo también en ese sentido. Pues, entonces, yo también aconsejaría mucho que fuera temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque no estamos a mediodía ahí con la cuestión de la resolana, con la cuestión del mediodía, que ahora en estos días cansa un poquito más. Y tampoco estamos alargando el recorrido para la cuestión de las lluvias. Entonces, pues no sé en qué horario ustedes prefieren. Si lo prefieren a las ocho de la mañana. A las ocho o a las nueve. A las ocho o a las nueve. Esto, esto es una democracia. Ayer se demostró, así que quienes quieran a las ocho de la mañana, levanten su mano, por favor. Ocho de la mañana. Tres personas muy madrugadoras. Este es el espíritu. Y a las nueve de la mañana. Ya es. Quedo a las nueve de la mañana. El próximo. ¿Cuánto de reunión sería el punto de reunión? El punto de reunión. Yo preferiría que fuera en el Parque Juárez. En la esquina del Palacio de Gobierno. ¿Dónde? ¿Dónde es el punto de reunión? ¿Perdón? ¿Dónde dice? En la esquina del...